A partir de este momento, inicia tu programa, Moda, Modos y Modales, donde aprenderás todo lo referente a los buenos modales, el comportamiento, la educación, pero sobre todo, el cómo relacionarnos con los demás de manera correcta y apropiada, conducido por tu amiga Ceci Chalita. Comenzamos. Bueno, un programa más. Qué emoción, de verdad, qué gusto. Cada día es una bendición, un regalo del cielo, un regalo de Dios. Y bueno, tenemos una oportunidad más de poder ejercer nuestra libertad con responsabilidad. Un día más para poder amar, para poder querer, para poder ayudar a los demás, para ser mejores personas. Y bueno, nosotros felices. En mi caso, yo muy contenta. Darles las gracias a Dios, nuestro Señor, porque ustedes estén sintonizándonos, escuchándonos, que me permita compartir con ustedes, al igual que a mis invitados, nuestros conocimientos para que ustedes puedan seguir en su crecimiento personal, social, familiar y laboral. Hoy tenemos un gran programa, lo prometido es deuda. Le dije a nuestra queridísima licenciada en psicología, le decimos la todóloga, porque es una mujer muy culta, muy preparada. Y bueno, pues hoy va a venir a hablar sobre los retos que enfrentan los adolescentes hoy en día. Y cuáles son también esos retos que los como padres de adolescentes tenemos que, esas medidas que tenemos que tomar para salir adelante. Yo soy Ceci Chalita, tú ya me conoces, consultora de imagen, certificada a nivel internacional, directora de la Escuela de Gran Clase de Imagen, Belleza, Etiqueta y Protocolo, con más de 20 años de experiencia, dedicada a la capacitación, a la docencia, a la preparación, a las asesorías de todos los temas del comportamiento, de cómo ser una persona bien vestida, de cómo tenemos que reforzar todas estas cosas que pareciesen ser superfluas o banales, pero recuerda que no hay nada más alejado de la realidad. No solamente hay que ser, hay que parecer, hay que parecer una persona preparada, hay que parecer, hay que siempre mostrar la mejor versión de uno mismo en todos los aspectos, no solamente en la parte física que es importante, porque es tu primer carta de presentación, sino por supuesto también en la forma en que te desenvuelves, cómo te relacionas con los demás, cómo es tu imagen verbal, cuáles son los temas con los que te expresas, en fin. Vamos, primeramente quiero dar las gracias a Dios nuestro Señor por esta gran oportunidad, darle de verdad, decirle gracias Padre por este nuevo día de vida que tu misericordia me concede. Segundo, quiero dar las gracias a nuestra queridísima, amadísima señora Adriana Corona, mi amiga, mi hermana, mi tesoro, más grande nuestra directora de este canal, de esta estación, de simplemente Súperate Radio Inteligente, solo para personas inteligentes como tú, que nos escuchas, que nos consideras, que te tomas el tiempo de pensar que podemos nosotros, con estos temas, con estas sugerencias, con nuestros conocimientos, darte las herramientas, darte las habilidades para que puedas ser mejor de lo que ya eres. Esto es verdaderamente lo que queremos lograr con estos temas, con estos programas que estamos aquí trabajando día a día con tanto cariño, a Paulina Lucio, nuestra asistenta de producción, y por supuesto a Lupita que está atrás de la ventana, sí, una mujer guapísima, con una hermosa sonrisa, gracias. Ella es la que hace que este programa llegue a ti en tiempo y forma, y que lo escuches lindo también, ¿no? Y bueno, quiero presentar a mi invitada, ella es la licenciada en psicología, la señora Rosa Chávez, es homeópata, una gran homeópata, terapeuta familiar, dura por muchos años, es escritora, es conferenciante, tiene varios libros premiados, ella participa en diferentes programas de televisión y radio, es columnista en periódicos de prestigio, y por supuesto también ella participa en ciertos programas de televisión con sus comentarios tan acertados, tan, pues, que abordan problemática tan actual y tan, pues, tan necesaria. Y bueno, quiero decirte, amiga, gracias por venir, gracias de verdad. Y me gustaría iniciar con un... Estamos aquí intentando conectarnos con Facebook, pero las dos, las dos... No, 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 ahí viene Lupita, ella nos va a decir cómo. La verdad es que tanto tú como yo tenemos que aprender. Sí, para que nos puedan seguir, ¿en qué página nos pueden seguir? Es en el Facebook Live, y ya después, si no, pues ya lo pueden ver. Ahorita, ahorita Lupita va a venir a ayudarnos. No quiere, no quiere, este, conectarse muy bien, pero vamos a abordar... Me gustaría iniciar con una, con una cita bíblica que considero que será importante para todos nuestros radioescuchas. Dice, instruye al joven en su camino, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22.6 Instruye al joven en su camino, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Porque nos damos cuenta que los límites también están muy lejos de comportar exclusivamente la sanción y la limitación. Suponen esencialmente los límites guiar, proteger, prevenir o aconsejar. A ver, así es, así es como se va. No, pásate y ayúdanos. Pásate, Lupita, aquí para que no más le acomodes. No somos una, no somos tan expertos. Sí, nos va a girar el dispositivo, dice. Sí, bueno. Para que puedan ustedes también en Facebook, vernos en Biblio. Y bueno, hay otra frase que dice, educa a un niño y no será necesario castigar a un adulto, ¿verdad? Pero bueno, en estos tiempos está, está. Wow, eso está maravilloso. Educa a un niño y no tendrás. Que castigar a un adulto, ¿verdad? O meterlo a la cárcel, o llegar a extremos, ¿no? Fíjate que estaba escuchando en la mañana un videíto ese que nos mandaron y que hablaba un español y estaba comentando de eso, ¿no? Es que lo que pasa, que no los educan y no sé qué. Digo, no, eso tampoco es cierto, porque fíjate que poca gente sabe que el, el, el yerno del rey de España, ya sabes que le hicieron un proceso, pues, muy largo. Iñácula Langarín. Por unos fraudes que hizo. Ajá, fue un gran atleta, se casa con la infanta. Sí, hombre, entonces se casa con la infanta y luego. Se quedan al cargo de una asociación y una fundación y estos par de tracaleros se robaron grande, pero muchos millones de euros. Pero, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Que me entere, él entra a estudiar, creo que fue una maestría en economía y eso, resulta que el maestro y él fue el que planearon el fraude. Entonces, dices, ¿cómo es que la educación te limita? No, al contrario, mira, ahora él, pues, cosa que aquí no sería nuestro país, ¿no? Este va a tener cinco años de prisión. Seis. Sí, sí, sí. Ya leí seis años de prisión, pero lo peor del caso queda fuera del contexto de la familia, no va a ver crecer a sus hijos en sus mejores momentos. Pero también, por otro lado, aparte de la educación, hay una ambición desmedida. No sé si lo sientes tú, mi querida Rosa. Ay, por supuesto, que ahora, es que mira, ahorita hay, este, en esta sociedad moderna que vivimos, dices, así como que los grandes pecados capitales son el hedonismo, la permisividad y el consumismo, ¿verdad? Entonces, otro que se llama el nihilismo, pero bueno, esos, con esos tres, así, podemos entender qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, es la ambición desmedida, ¿no? Este, no saben cómo llenar ese vacío y entonces es, pues, las compras compulsivas, el tener más y el tener. Y ahorita que, pues, nuestro país está en periodo de, en campañas, este, para la, para la, no se pudo, este, para la presidencia, este, pues, vemos una, una ambición, este, desmedida de todos, gastando dinero cuando tenemos otras, este, pues, necesidades, ¿no? Necesidades y prioridades tan grandes. Sí, entonces, por ahí podemos entender qué es lo que nos sucede, ¿no? Este, esa, esa, esa ambición, este, tan desmedida de todos, ¿no? Y, bueno, ahí vemos, este, lo del consumismo, pues, vemos el abuso de drogas y todo lo que esto implica, todos los negocios que implica en la venta y en la compra, ¿no? Claro, ahora, volvemos a lo mismo, querida amiga, fíjate que alguien, hoy, hoy en la mañana, cuando me hacía manicure, Carmelita, me preguntaba, maestra Ceci, yo tengo, mi niña tiene 11 años. La verdad es que me, algo que no me gustaría es que saliera embarazada, está asustada por ver los, los, la incidencia tan grande de niñas de 11 a 17 años que están saliendo embarazadas. ¿Qué tengo que hacer como yo, como madre? Y le digo, tú, como madre, tienes que hablar claro y de frente. Tú, como madre, yo te recomendaría que le hables cómo fue tu noviazgo. Primero, ¿cómo lo conociste? Después, ¿cómo se hicieron amigos? Después, ¿cómo te pretendió? Enséñale fotos. Dile, ¿cómo te invitó a cuál fue el primer lugar que te invitó? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Cómo después te pidió que fueras su novia? ¿Cómo te sentiste tú de emocionada y de nerviosa? Después, platícale, ¿cómo fue que después se convirtió en tu prometido? Que te dio su anillo, que te dio el anillo para comprometerse. Y que no solo eso, fue a tu casa a pedir la mano a tus padres para casarse contigo. Entonces, yo les digo que el protocolo es orden, majestad y respeto, pero sobre todo educación y buenos modales. Y el orden de llevar las cosas, ¿no? De vivir las cosas en su momento. Hoy más que nunca tenemos oportunidad, tenemos toda la información. Los jóvenes de hoy, hoy tienen. Hoy es un exceso. Es una aceleración en sus vidas de vivir esos retos vitales a tan joven edad. Ahora, ¿por qué, Rosa, tú que eres terapeuta familiar y con eso vamos a ir al corte? Me quedo con la pregunta en el aire. ¿Por qué, fruto de ello, de esto, de que los jóvenes estén experimentando estos procesos acelerados de vivencias, de vicios, de conductas inadecuadas como el aumento de la agresividad, la agresividad, el bullying, el acoso escolar, la sexualidad desinhibida, los problemas con el alcohol, la dependencia a la tecnología, han hecho que las visitas a terapia hayan aumentado en un 120% tanto de padres como de hijos. Vamos a ir a una pausa. Ojalá de veras fuera en la terapia. De moda, modos y modales. Volvemos en un momento. No te vayas. Continuamos con más de moda, modos y modales. Solo hay una felicidad en la vida. Amar y ser amado. 1480 de AM. Una estación con valor. Simplemente supérate. Toda la pasión del Mundial de Fútbol, fíjela al máximo en Radio Ramba Deportes. Edición especial Rusia dos mil dieciocho. Con todo lo referente al evento futbolístico más importante del planeta. Síguelo del once de junio al quince de julio. En punto de las tres de la tarde, hora central. Esta estación y en cadena nacional en las frecuencias de Radiorama Network. La cadena que une a México. Radiorama Deportes, edición especial. Rusia dos mil dieciocho. El dinero va y viene. Y las ondas sonoras de la radio también. Y así como el dinero, debemos aprovecharlas. Decídete a hacer crecer tu negocio. Anuncia tus productos y servicios con nosotros. Radiorama de Occidente. Somos nueve estaciones radiofónicas. Seguro habrá una opción para tu mercado. Recuerda, las oportunidades vuelan. No las dejes pasar. Llama hoy a Radiorama treinta y uno veintitrés cero seis ochenta y ocho. Un asesor te atenderá. Treinta y uno veintitrés cero seis ochenta y ocho. Niños, mañana se les va a revisar la cabeza y el que tenga piojos o liendres se le va a suspender. ¡Sí, maestra! Ok, ¿y para que le digan a su mamá? Protégelos con mamá piojo. Es orgánico, biodegradable e inofensivo para la salud. Cien por ciento efectivo. Los elimina desde la primera aplicación. Y lo mejor, a un precio muy accesible por debajo de cualquier producto comercial. ¿Más informes? Llama al diecinueve diecinueve cincuenta y cinco cincuenta. Mamá piojo. No olvide ir a votar este domingo primero de julio. Tome en cuenta que es la oportunidad de los ciudadanos de decidir el rumbo que queremos. Ser un buen perdedor es aprender cómo ganar. Catorce ochenta de AM. Una estación con valor. Simplemente supérate. Para ser irreemplazable, uno debe ser diferente. Continuamos con moda, modos y modales. Y la gente tan amable. Estamos de regreso aquí en tu programa de moda, modos y modales. Yo soy Ceci Chalita y quiero darte las gracias. Tengo a la doctora, a la licenciada en psicología y homeopata, la terapeuta también familiar, la señora Rosa Chávez, que nos está hablando de cuáles son todos los retos y todas las adversidades que tienen que enfrentar los jóvenes de hoy y los papás por consecuencia también, ¿no? Esto es parte de ello. ¿Qué les recomendarías a estos papás? Papás, pero hablabas del consumismo, del hedonismo y de la permisividad. ¿Qué es el hedonismo? Probablemente alguna de las personas. Ajá, muchos no saben. Fíjate, uno de los síntomas de la depresión es la anhedonia. ¿Y qué quiere decir anhedonia? La falta de placer. Ese placer por la vida, por lo que comes, por disfrutar, por beber el agua, por todo. Y en la depresión, ¿tú has sentido alguna vez eso que nada, o sea, dices, nada me llena? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Me pasó alguna vez? Sí. ¿Me pasó alguna vez? A mí me pasó, digo, yo tuve una depresión muy fuerte después de que nació mi segundo hijo, ¿no? Y dices, es terrible, haces una lucha intensa y no sales de eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues hay un mal funcionamiento bioquímico. Eso se llama anhedonia. Correcto. Sí. Y el opuesto es el hedonismo, que es el placer por el placer. Entonces, en estos tiempos vivimos eso. Todo buscamos el placer y le sacamos la vuelta al dolor. Para eso hay tantas medicinas que son para tapar. Y de ahí vienen también las drogas, ¿no? Entonces, en la adolescencia es muy fácil que se atrapen en cualquier adicción. ¿Por qué? Porque hay cierta anhedonia de todos los cambios internos que tienen los adolescentes, ¿no? Que en muchas ocasiones… Hay una apatía, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, una flojera y que nada más… Y lo que los extrañan los papás, se dan el levantón para bañarse y salir con ciertos eventos. Y dices, ah, para eso sí estás muy bien. Sí, ahí toman toda la energía en algo que les gusta, que les causa placer, ¿no? Por ejemplo, por los que les gusta ir a jugar, pues van a jugar, ¿no? O van con los amigos. Pero cuando no es atendida y la siguen ellos padeciendo, pues van a tener ese gran problema que se va a ir complicando. Y entonces, para levantarse el estado de ánimo, empiezan a tomar alcohol, que es lo que hace la mayoría en la adolescencia. Incluso es el grupo que te jala y te presiona para que tú hagas lo que hacen todos. O empiezan a fumar, o empiezan a probar con la marihuana que es la de inicio, ¿sí? O con el sexo. Ahorita todo está permitido, ¿no? Pero nosotros teníamos muchas restricciones porque nosotros teníamos una conciencia moral muy punitiva, ¿no? Las generaciones de atrás, en todos solitos nos cuidábamos. Y ahora todo les vale, ¿no? Entonces ahí es donde se atrapan en esa necesidad de sentir placer por algo, ¿no? Por tantos cambios internos y el funcionamiento de las hormonas y demás, ¿no? Entonces, mira, yo ayer que hice mi opinión, que hago mi editorial, decía que las pocas neuronas que tiene Trump ya se le acabaron sus hormonas, ¿no? Las hormonas se comieron a las neuronas. Porque además en la etapa adolescente sucede mucho hecho, ¿no? Que se hacen muchas cosas y luego pues hay muchos embarazos, ¿no? Entonces, ¿qué tienen? Mira, si somos, es como un arte, ¿no? Soltar y jalar en la adolescencia. Los papás tenemos que aprender eso, ¿no? Soltar y jalar. Y también darle ciertas responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, y te portas bien. Y no sé qué, estás duro y duro. ¿Y qué hacen ellos? Cerrarse a lo que los papás digan, ¿no? Entonces es complicado. Pero también tenemos que decirles, confío en ti, ¿no? Y por ejemplo, mira, sabes que yo les decía a mis hijos cuando iban a algún lado. Mis hijos no fueron tan, no me causaron problemas ni tan pachaneros, ni bebedores, ni nada de eso. Pero cuando iban a algún lado le decía, te portas mal, ¿no? Y entonces me acuerdo que una amiga me oyó, ¿no? Y dice, ¿por qué le dices eso? Pues porque ya lleva el permiso, no necesita estarme dando la contra. Entonces la mayoría están duro y duro y luego les están hablando por teléfono. Y entonces en la adolescencia hay esa necesidad de darle en la contra a la autoridad. Por eso hay tantos chicos en las escuelas también que los corren porque se ponen al tú con tú con el maestro. Sí. O sea, llegando a grado ya de plan. Súper latino. Sí, sí, sí. Sí, y ya ahí hay un negativismo desafiante de ciertos adolescentes también ahorita muy complicado. Que en las escuelas ni siquiera pueden con ellos, ¿no? Y incluso dejan, hasta dejan de ir y los papás ya no pueden con ellos. Pero fíjate que tú decías que hay unas estadísticas donde ha aumentado la consulta a los psicólogos. Pues yo diría, ojalá, ¿no? Pero depende en qué sector y depende, ¿no? Porque luego en las escuelas... ¿En tu experiencia cómo es? En la escuela le obligan, ¿no? Ya cuando de plano el chico anda mal, los obligan, le dicen, si no lo lleva, pues no lo aceptamos. Incluso a veces me piden que les dé algún, ¿cómo se dice? Firmado donde diga que lo estoy atendiendo, ¿no? Un justificante. Un justificante, ¿sí? Pero luego, mira, pasa la etapa esa de crisis y luego ya no vuelven. Entonces yo a veces me quedo tan frustrada porque dices, este... Se pudo haber hecho un buen trabajo y se quedó ahí. Sí, y luego regresan conmigo, de verdad. Debería yo tener más estadísticas, pero como que no me gusta tanto la contabilidad, ¿no? De que vuelven conmigo y el bronconón ya está muy grande. ¿Por qué? Porque no pusieron atención. Mira, hacen... Los gringos hacen algo. Sí. Este, por eso ellos inventaron la terapia breve, ¿no? En contrario al psicoanálisis que era muy largo. Entonces allá, por ejemplo, te hacen ir unas 10 sesiones obligatorias, ¿no? Y te las cobran hasta por adelantados, ¿eh? Cosa que si aquí lo haces, cállate, lo ven tan mal y te dicen que eres una centavera. Pero sería una manera de que pudieras obligarlos a que de veras un problema se resuelva. Por eso lo hacen con los faciales. Compras el paquete y no dejas de ir porque ya lo pagaste por adelantado. Claro, incluso en los gimnasios. Pagan el año y no vuelven. No vuelven. Es que nosotros como país tenemos una cultura de falta de compromiso, ¿no? Y también falta de prevención, ¿verdad? Este, porque, mira, hay detalles que yo les digo. Es que si no atienden ahorita esto y continúan, van a tener este bronconón, ¿no? Y pareces bruja porque lo van a tener porque no volvieron, ¿no? Entonces si somos, nada más vamos, por ejemplo, en pareja. Tienen alguna crisis pequeña o algo que se puede solucionar. Y no van, ¿no? Entonces la resuelven a su modo. Hasta que un novoto ya quiere divorciarse. Hasta que ya, o él ya se fue de la casa. O realmente, o sea, ya. O los hijos hicieron una locura. ¿Para qué? Para distraer ese problema de pareja, ¿no? Porque todo aquello que no se resuelve en el momento con la pareja se va a derivar a los hijos. A los hijos. A los hijos, ¿sí? Entonces. ¿Quién sabe qué nos pasó? Ya se nos. Se nos está complicando, ¿verdad? Sí. Entonces eso sucede que los papás luego quieren tomar de chivo expiatorio a algunos de los hijos porque tienen algún problemita y están sobre él, sobre él, sobre él. Y entonces resulta que cuando van a terapia, les dices que los que necesitan ir a terapia son ellos. Entonces, el hijo se pone muy contento porque dice, ya me di cuenta que el problema no nada más soy yo, son ellos. Y él tiene la razón. Entonces, entonces la dan. Y entonces los papás tampoco van. O, ¿sabes qué también me pasa? Que los llevan a otro lugar y los están llevando y llevando. Pero les dije, ¿y a ustedes los llamaron a la terapia y les dijeron cómo van las cosas? No. Entonces, bueno, le dije, pues estar haciendo tontos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no. Regularmente un problema de esos es que los papás están derivando la atención hacia él y ellos no están haciendo nada, ¿no? Mira, por ejemplo, a veces hay secretos, secretos familiares o secretos de pareja. Hay adolescentes que saben que mamá o papá están siendo infieles y se guardan ellos el secreto y ellos hacen locuras porque están tan saturados, tan ansiosos de poder soltarlo y no pueden. Y sienten un remolimiento enorme. Y un coraje contra el que lo hizo, pero no lo, sienten que hay una lealtad. O abuso de parte de alguno de ellos, o abuso de algún familiar. Se llama lealtad, ¿no? Y además no le creen. Un compromiso de lealtad, ¿no? Porque a veces no le vas a decir a tu papá, ¿no? Que las ven chateando o algo y dice, no le vas a decir a tu papá. Entonces, imagínate, la carga parece adolescente, ¿no? ¿Sí? Y entonces, mira, cuántas veces quedan, que era el tema del programa, ¿no? Como adolescentes eternos, ¿no? Siguen así como niñotes grandotes y la mayoría de los hombres toda su vida, ¿no? Muchos me dicen, mi marido parece un niñote y regularmente así es. Guau, qué interesante esto que nos planteas. Y bueno, es una realidad, por otro lado. Sí. Es una realidad. Tenemos hoy, como bien lo mencionas, estos adolescentes que no parece ser que siguen como reprimidos, como que no quieren enfrentar la adultez. Los papás también, los papás también quieren seguir, muchos teniéndolos ahí, mamás que quieren seguir teniendo ahí a sus hijos sin darles esa oportunidad de volar, de crecer, ¿no? Como maridos. Sí. Y les hacen un daño tremendo. Tremendo, tremendo. Esas mamás, qué horror. Sí. De verdad. Porque no saben enfrentar. Y que hasta sueñan con que el hijo se divorció para que regrese con ella, ¿no? Eso es terrible también, ¿no? ¿Cuántos, cuántos, cuántos de estas experiencias no tienes tú? Así es. Vamos a ir a una pausa, a unos mensajes. En un momento más estaremos de regreso en tu programa de Moda, Modos y Morales. Me están llamando, me preguntan que cuándo va a ser el taller para caballeros, sobre todo para aquellos caballeros que quieran tener más éxito en su ejercicio profesional, que quieran proyectar una imagen de 10 impecable, que quieran tener un ascenso o un incremento salarial, o que quieran trabajar en esa empresa que siempre ha deseado. Porque hemos visto muchísimos hombres y mujeres capaces, trabajadores, brillantes, que siguen estancados, porque lo que no te has dado cuenta es que tu arreglo o presencia te autosaboteas tú mismo. Así que yo quiero invitarles a que se comuniquen a la Escuela de Gran Clase, Ceci Chalita, al 3641-8575 o ingreses a mi página www.cesychalita.com. Estamos en Facebook, estamos también en Twitter. Por favor, inscríbete igual a todos los adolescentes, a todos esos papás que quieran reafirmar las reglas de buena educación, de comportamiento, de vestimenta en sus adolescentes. Bueno, pues les invito a que las inscriban a sus adolescentes en este curso de verano que tendremos julio y agosto. Considerado el mejor y más completo taller a nivel nacional para jovencitas. Así que, informes al 3641-8575. Pausa y volvemos. La moda desvanece. Solo el estilo sigue siendo el mismo. Continuamos con más de Moda, Modos y Modales. Usted escucha X, E, Z, J 1480 de A, N Motivando desde Avenida Niños 015-55, Sexto Piso Despacho 602 Colonia Moderna Código Postal 44190 En Guadalajara, Jalisco, México Simplemente Súperate Una estación con valores Terradorama de Occidente Simplemente Súperate Buenas noches De los 20 pesos que cuesta hoy el litro de gasolina 7 son casi puros impuestos Y los de Morena quieren dejarlo así Pero los del PAN Quieren bajar esos impuestos Ya sabes ¿Quieres gasolina más barata? Vota por el PAN El cambio inteligente PAN El cambio inteligente Nos ha costado mucho llegar hasta aquí Son años de luchar contra el sistema Defendiendo nuestras convicciones Años de ganarnos la confianza de la gente Gobernando con honestidad y principios Estamos a unos días de hacer historia A unos días de demostrarle a todo México De lo que somos capaces Las mujeres y los hombres libres de Jalisco Hoy te necesitamos más que nunca A quienes han confiado en mí Les pido su apoyo para todos los candidatos A presidentes municipales Diputados y senadores De Movimiento Ciudadano Llegó la hora No les vamos a fallar Alfaro Gobernador Vota Movimiento Ciudadano Soy Arturo Geman Candidato al Senado por Jalisco Te hicimos cinco propuestas Bancos de alimentos para que no se desperdicie comida Transformar la basura en electricidad Primer empleo a jóvenes sin experiencia Permiso laboral con goce de sueldo Para reuniones escolares Y pena de muerte para secuestradores y asesinos Somos candidatos del verde Estas propuestas resuelven problemas reales Puedes ayudar a que sea en realidad Vota por los candidatos a senadores del partido verde Vota verde Escucha a López Obrador Alguien me está diciendo que voy a meter a la cárcel a Peña Usted no va a meter a la cárcel a Peña Bueno, no voy a meter a la cárcel Peñanito es corrupto Sí ¿Va a enjuiciar a Peña Nieto por corrupción? No Estaría dispuesto a perdonar y fumar la pipa de la paz Con Carlos Salinas y Enrique Peña Entre otros políticos Sí Declaramos esta justicia Justicia Perdonar la corrupción no es cambio Vota por los candidatos a senadores y diputados del PRD No tienes ganas de jugar con tu tío mi favorito No, porque tocas mi cuerpo Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas No voy a ver películas sola contigo ni con nadie Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien Yo no quiero que me siga pasando esto El entrenador hizo algo malo Tenía miedo Pero le dije a mis papás Nadie tiene derecho a tocarte Tu cuerpo es tuyo y de nadie más Cuídate, no te dejes El abuso sexual infantil debe acabar No te calles Llama al 089 Con Apo México en tus oídos 80 años ¿A qué suena México? México suena a literatura Desde la poesía del Zahualcóyotl Hasta las letras de Rosario Castellanos Rulfo y Paz México suena a sus más de 60 lenguas indígenas Desde los yaquis del norte hasta los mayas del sur México suena a mariachi Guapango y marimba México suena a las campanas de Dolores al grito de ¡Viva México! México suena en la hora nacional México en tus oídos Domingo primero de julio a las diez de la noche Con Pati Velasco Y Pepe Campa Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Antes que nada La preparación es la llave del éxito 1480 de AM Simplemente supérate El estilo es una forma de decir quién eres Sin tener que hablar Estás en Moda Modos y Modales Estamos de regreso aquí en tu programa de Moda, Modos y Modales Está la doctora Rosa Chávez Que nos está hablando de los retos que tienen que enfrentar los adolescentes Y cómo los padres podemos ayudarles a salir adelante ante la presión social, ante el bullying, el acoso, el exceso de propuestas de alcoholismo, ¿no? Recuerden, todas las drogas, como todas las drogas, el alcohol tiene un efecto diverso y variable sobre la personalidad del joven y no solo sobre el organismo Yo me he dado cuenta que hay jóvenes que se ponen eufóricos, hay quienes se marean, hay quienes sienten mucho sueño, hay quienes se ponen divertidos O hay algunos que con el alcohol se embalentonan y se acercan a la persona que les gusta, que probablemente no lo harían si no estuvieran bajo el influjo del alcohol Y también hay otros que se ponen agresivos y se pueden pelear hasta con los amigos que más quieren, el mala copa, como le llaman O se suben a un carro valiéndoles que los van a detener, ¿no? Y que este... y no les importa, ¿no? O sea, y van a toda velocidad y entonces pueden causar este... Cuántas que conocemos de sus hijos han muerto en accidentes porque va alguno este... alcoholizado, ¿no? Claro ¿Y qué les dirías a los papás? ¿Qué es lo que tienen que manejar? La gran bronca... Para no sentirnos tan agobiados, la verdad es que yo, yo como mamá de jóvenes y tantas mamás y papás que nos están escuchando en este momento Es tan fácil nada más plantearnos todos los peligros que viven, todos los retos que tienen que enfrentar Ahora, ¿cómo como papás podemos enfrentarlos, Rosa? Mira, un gran problema de los papás es el manejo de los límites Sí, los papás hoy no tienen carácter, los papás de hoy en día no tienen carácter con los hijos, ¿no? Desde que por allá en los 60 empezaron a entrar toda la psicología, los medios de comunicación Se creó una confusión porque pues antes los papás actuaban y la verdad es que hacían muchas injusticias, ¿no? Este... y los hijos éramos muy golpeados y demás y obedecíamos por miedo Entonces se entran todos los psicólogos y ahora creen que todos los trauma, ¿sí? A partir de que entraron y empezaron a decir que pues este los... hay que tratar bien a los chicos Y que no hay que ser tan abusivos y demás Y entonces ahora hay una confusión y como se cree que todos los trauma, entonces no saben cómo poner límites Ese es el gran problema que vemos, ese sería el problema número uno, poner límites ¿Qué sería poner límites? Pues que pongas un horario para salir y que los respeten Porque luego llega en la madrugada y como ya llegó bien, ya no le dices nada Y entonces a la siguiente ya no llega a dormir y ahí se la pasa, ¿no? Y otro límite es en cuestiones de que tú les pongas alguna tarea en casa Que no la hagan O que les pongas un tope de gastos y tampoco Mira, me acuerdo de un chico que me llevaron que se fue a estudiar a Canadá Y el papá le dio la tarjeta, ¿no? Y entonces nunca le mencionó, pero gastaba lo que quería Le ha metido unos goles el papá y fue conmigo y hasta me llevó una jovencita Y entonces se quejaba el papá y le digo, ¿y qué vas a hacer? No, pues ya se la quité Bueno, pero ponla a trabajar Ponla a trabajar para que paguen lo que se gastó, ¿no? Pero ahí falta decirles, oye, nada más quiero que gastes en esto y en esto O sea, hay una irresponsabilidad en los que tienen Y una mala comunicación diríamos, ¿verdad? Sí, sí, aparte Una mala comunicación porque de antemano Porque saben que al final no vas a hacer nada Escúchame, de antemano, yo creo que aquí es un absurdo de parte de El papá de antemano tiene que decir, esta tarjeta solo es para una emergencia Al primer gasto indebido te vas al banco y la cancelas Porque no es una tarjeta personal, es una extensión Entonces, ahí es donde estamos viendo todo lo absurdo de esto Y ves a los papás matándose trabajando y dices Pero pues, ¿qué se gana, no? Si les quieres dar una vida, mejor no se la estás dando Porque no los estás enseñando a nada Los sanganos vividores, les digo yo ¿Verdad? Sí, 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 ese es el gran problema Igual de los que los mandan a, o se van al extranjero Ni siquiera a estudiar Porque algunos no llevan para estudiar en nada, ¿no? Van a, con el proceso, aprender un idioma, no es cierto O aprender a vivir libres, ¿no? Y la verdad es que no viven libres, viven en libertinaje Pero pues, patrocinados por los papás Entonces, eso no les sirve de nada Entonces, piénsense bien ¿Para qué van a mandar a su hijo fuera, no? ¿O qué esperan? Miren, háganse una pregunta ¿Qué espero como padre de mis hijos? Cualquier persona que no tenga dinero, que no tenga estudios Piénsate, ¿qué quiero para mi hijo? Porque sobre ese pensamiento, tú vas a educar a tu hijo Entonces, si le dices, pues que se ponga a chambear Porque todos en esa casa trabajan nada más con la primaria Eso es lo que vas a tener, ¿no? Si esa mamá tuvo sueños de ella estudiar O ese papá Entonces dice, yo quisiera que mi hijo fuera profesionista Pues si se propone, lo va a lograr Y entonces, el dinero que gane él Va a estar bien invertido Porque tiene una meta Regularmente estamos sin metas, ¿no? Entonces hay que preguntarnos ¿Qué quiero, qué espero yo de mi hijo? ¿No? Pero aparte, ¿qué espero cuando él termine su carrera? ¿Verdad? Porque muchos esperan que ese hijo les ayude ¿No? Pero ese hijo se hace un egoísta Porque le dieron todo Entonces, sí, hay que preguntarnos ¿Cuál es mi meta a corto plazo? A mediano plazo y a largo plazo Conmigo, con mi hijo ¿Con las expectativas de mi hijo? Expectativas tengo para él Si no tiene ningunas Pues espérense Que a lo mejor la chica ya salió embarazada ¿Sí? Que el hijo anda por ahí en las drogas ¿Por qué? Porque no, entre mamá y papá ni se llevan bien Entonces, otro de los grandes problemas Primero les dije, fueron los límites Entonces, el siguiente es la comunicación ¿Sí? Sí, no la hay ¿Sí? No la hay Se gritan Se ofenden Se ponen apodos Pero no hay comunicación No hay comunicación Fíjate que algo así Sin temor a presumir Porque no se trata de eso Yo he observado que mi hijo Que es mamá y papá Con sus niños que ahorita ya son adolescentes Tiene una comunicación tan increíble O sea, me he dedicado a veces a observarlo Digo, yo la tenía mucho con él Eso se repite o se aprende ¿No? Se repiten ciertos patrones ¿Verdad? Pero he observado Buenos y malos ¿Cómo les llama? A ver, ven Y luego van mucho al cine A ver películas de animación Porque mi hijo Hice una maestría en animación y cine Entonces los niños son unos expertos Pero porque el papá les dice ¿No? Y luego están saliendo a la película Criticando Diciendo me gustó esto Me gustó lo otro Entonces hay una comunicación Muy, muy directa Y han tenido problemas en la escuela Con otros niños O que le dicen Oye papá No me gusta como son los niños Porque dicen cada majadería Y le dije el otro día al niño Pero tú también les dices No hombre, si los oyeras Dicen las de ellos están peor Entonces, si no Muchos chicos Eso no les comentan a sus papás ¿No? ¿Por qué? Porque no les tienen confianza ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre están regañando Criticando Entonces no hay esa comunicación Este, directa Por supuesto que también Lo he oído gritarle a mi hijo Y a veces hasta yo lo regaño Por supuesto, ¿no? O sea, es normal Es normal Pero esa comunicación Para que ese niño tenga confianza Es complicado Y en la adolescencia Regularmente se pierde Si la llevabas tú ya de niño En la adolescencia se pierde ¿Sí? Entonces hay que recuperarla ¿Y cómo hay que recuperarla? Este Y luego no le preguntes Por ejemplo Este Salen de la escuela ¿Cómo te fue? Pues, ¿qué es eso de qué fue? Porque el niño dice En la escuela siempre me están calificando Y mi mamá llegó al carro Y otra vez me está calificando Como ¿Cómo que usted fue? Pues que me saqué Cinco, cuatro, tres, ¿no? O sea, no hagan esa pregunta Este Fíjense que pasó esto tal día, ¿no? Este Involúcrenlos en algún tema Para que ellos empiecen a soltarla, ¿no? Sí Mira, yo por ejemplo A veces les platico detalles A mis nietos De algún paciente Algún niño Y están atentísimos Y haciéndome preguntas Le dije ¿Qué creen? Ya encontré una historia Pior que la suya A este niño Su mamá lo dejó Luego la abandonó el papá Y luego Así unas historias Que son de novela, ¿no? De terror Y entonces Sí, sí Como diciendo La de nosotros No está tan peor, ¿no? Claro Entonces Resumiendo así Esos dos temas Es en los que tienen que trabajar mucho Los límites Que es Que ahí va incluida La autoridad de los papás Y la otra es la comunicación Y hay comunicación Que no es del lenguaje Es la que tú interpretas Y esa es bien complicada Porque son los gestos La manera de sentarte La manera de comportarte ¿No? Que dice mucho más Que las palabras Claro Pues esto Qué interesante Todo esto que nos compartes Querida Rosa Y la verdad es que Sí vemos que Los pobres jóvenes También tienen Están viviendo Tiempos difíciles Y los papás también O sea No podemos bajar La guardia Vemos que los jóvenes Se tienen que Enfrentar Con Enfrentar sobre todo Con el Los jóvenes Se han vuelto Más agresivos También vemos Un bullying Un acoso escolar Peor que el que era De antes Dicen que es igual Pero no Vemos que hay Una sexualidad desinhibida Que por otro lado También está provocando El exceso De los jóvenes A la pornografía No solo la pornografía Sino también La cantidad De De embarazos En gente En jovencitas En muchachitos Muy jóvenes Problemas con el alcohol Gravísimo ¿No? Y todo te dice Que tomen ¿No? Y además les hacen creer Que cuando tomen Se van a ver Como los de las Películas Y esa Bueno Dependencia Esa No sé Esa subordinación Que estamos teniendo Tanto adultos Como jóvenes Como niños Al mundo digital Y todo esto Pues Está provocando Un verdadero Desazón En los padres Y esto Y esto también Está afectando Mucho La comunicación Vamos a ir A una pausa Estás aquí En tu programa De moda Modos y modales Yo soy Ceci Chalita Y te quiero Invitarte A que no te vayas A que te quedes Con nosotros Un momento más Para cerrar Este programa Con la doctora Rosa Chávez El estilo es una forma Toda la pasión Del mundial de fútbol Fíjela al máximo En Radio Ramba Deportes Edición especial Rusia Dos mil dieciocho Con todo lo referente Al evento futbolístico Más importante Del planeta Síguelo Del once de junio Al quince de julio En punto De las tres de la tarde Hora central En esta estación Y en cadena nacional En las frecuencias De Radiorama Network La cadena Que une a México Radiorama Deportes Edición especial Rusia dos mil dieciocho Esthercita ¿Ya esperando Tu primer bebé? Así es vecina Y me recomendaron Ir al seguro social Para tramitar La nueva cartilla Y la mujer embarazada Pues te acompaño Nosotros estamos planeando Tener a nuestro primer hijo Y lo mejor es informarse De todo Para que no agarren Las prisas Así es vecinita De esta forma Sabrás cuáles son Tus derechos En el seguro social Para que te atienda Durante tu embarazo Desde tu casa O donde tú quieras Sin horario fijo Sin interferir Con tu trabajo O familia Así de fácil Puedes hacer Una licenciatura en línea Estudia Administración de empresas Derecho O contaduría Llama hoy O deja un mensaje Al treinta y tres Veintitrés Noventa treinta y cuatro Dieciséis Tendrás el cuarenta y cinco Por ciento de beca Para toda la carrera Y la inscripción Gratis Treinta y tres Veintitrés Noventa treinta y cuatro Dieciséis Licenciaturas en internet Punto com Avalado por la CEG Cuando tienes un sueño Tienes que agarrarlo Y nunca dejarlo ir Catorce ochenta De AM Una estación con valor Simplemente Súperate La moda desvanece Solo el estilo Sigue siendo el mismo Continuamos con más de Moda Modos Y modales Que gusto que nos sigas Acompañando Estamos aquí en tu programa De moda Modos Y modales Comunicarles que este Sábado Estaremos abriendo El taller de imagen Para damas Precioso Con diez sesiones Dos de imagen Tres de guardarropa Color Cómo luerte Y lucir diez años Más joven Cambio de cabello Tinte corto y peinado Maquillaje actualizado Análisis de rostro Armonía del color Cómo aplicarlo De manera correcta Y también Etiqueta de mesa Y protocolo personal Y social Todo esto es para que haya Un antes Y un después Aquella mujer Que se perdió Que se para frente Al clóset Que no sabe Qué ponerse Que verdaderamente Cada día Se vuelve un conflicto Que ya su maquillaje Se ve pasado De moda Que tu cabello Realmente no es El color O el corte O el tinte El que mejor te va Bueno pues Si quieres lograr Volver A rescatar A esa mujer guapa Y proyectar La mejor versión De ti misma Nada mejor Que el taller de imagen De los sábados Que estamos iniciando De diez A dos De la tarde Impartido Personalmente Por mí Igual Les mando Me están pidiendo Los datos Para el curso De las preadolescentes Que es para niñas De diez A catorce años Y el de las adolescentes Mayores Que es de quince En adelante Donde les enseñamos Donde reforzamos Realmente Las reglas De buena educación De cómo ser Una jovencita Bien vestida Que aprenda A maquillarse Un maquillaje Muy sutil Muy delicado Que vuelva A trabajar En las reglas De urbanidad Refrendar Los buenos modales En la mesa Las posturas corporales El porte Y la elegancia De etiqueta Y el protocolo Personal y social Estamos en Ricardo Palma Dos mil setecientos En Providencia www.cesichalita.com Y pueden comunicarse Al teléfono Treinta y seis Cuarenta y uno Siete tres Tres cinco Repito Treinta y seis Cuarenta y uno Siete tres Tres cinco Dieciocho años Impartiendo El mejor Y más completo Curso de verano Para jovencitas Un curso Único Ameno Inteligente Y divertido Y el cuatro de julio Estaremos iniciando Con el taller Para caballeros Cuatro de julio De seis A nueve de la noche Y bueno Tenemos a la doctora Ya estamos en la recta final Nos habla de cuáles son Esos retos Cuáles son Todos esos retos Que tienen que enfrentar Los jóvenes de hoy Hablaba del alcoholismo De la codependencia O dependencia A la tecnología Del abuso sexual De la La sexualidad Desinhibida Del bullying De De la ingesta De drogas Etcétera Y hay una cita bíblica Que viene muy Al Muy ad hoc De acuerdo a lo que Estás hablando Querida Rosa Dice Primera de Corintios Diez veintitrés Dice Todo me es lícito Pero no todo conviene Todo me es lícito Pero no todo edifica Así que Bueno Me gustaría ya Antes de irnos Ahí es donde Podemos decirlo De los límites Claro ¿Verdad? Volver a reforzar La parte de los límites Sí Fíjate que mucha gente Cree que las personas Por tener dinero Pues son más felices Y yo he visto más infelices A esos que a muchos Muy pobres ¿No? Porque dices Los que tienen muchos Están muy preocupados Por no perder O porque se los vayan a robar O porque los van a asaltar ¿No? Y entonces hay Hay personas que se hacen Tan avaras Que viven como pobres ¿No? Que no gastan en ropa No gastan en comida Oye Yo conozco a una Que tiene bastante dinerito Y todos los días Se comen su ando Y entonces dices ¿Y para qué te sirve el dinero? ¿A quién se lo vas a dejar? ¿No? Entonces yo creo que hay que vivir Y hacer conductas Que vienen desde Algo vivió en la infancia Lo recuerdo cuando tomé el curso Con Francisco Dice que está El acumulador El acumulador El acumulador Sí Quizás fue una niña Que tuvo El síndrome del ratón No más guardan Y no saben quién Se lo va a robar Quizás de niña O de niño Vivió muchas carencias Etcétera O está el disparador Él dice ¿No? El que todo se gasta El que mal Va por el seguro Y compra amistades Compra y compra Y gasta O sea no sabe ¿No? Y está el equilibrado Pero que dice Que muchas de estas cosas Determinan tu personalidad En cuanto a Si eres una persona La mayoría De nuestra persona Está definida Por la infancia ¿No? Sí Este Cómo te fue en la infancia ¿No? Y fíjate que Mira si Si en tu vida adulta O ya como adolescente Este Tienes alguna crisis fuerte Si traes un yo Bien fortalecido De la infancia Entonces pues Vas a saber Cómo superarlo Y ahí viene Lo que se llama Resilencia ¿No? Que te vas a hacer Como Vas a tener Como mucha fortaleza Adaptarte a los cambios ¿No? Por ejemplo Que el papá Pues se quedó sin trabajo Y entonces Bueno Ahí este Que su mamá Tuvo que salir A trabajar Para ayudar Sí Sí Este Entonces pues Te vas a adaptar Porque tienes tolerancia A la frustración Que es un yo fortalecido Bueno Aquel niño Que fue aceptado Que fue amado Que le cultivaron Su autoestima Que le gustaron Que le dice todo lo bueno Que tiene Antes de hablar De todo lo malo Sí Y que Y que Y que no está creando En amistades entre hermanos Porque los papás Creen las enemistades Entre hermanos Por las comparaciones Por las comparaciones Y porque se están metiendo En los pleitos De ellos Les digo yo Déjenlos que ellos Se arreglen Porque de alguna manera Y tampoco Se trata de abortar Todos los pleitos Porque hay quien No tolera Que los hijos Estén peleando Porque le recuerda Su infancia Entonces le digo Retírate de ahí De donde estés Y déjalos Que ellos solo Se resuelvan Y pronto Se van a extinguir Los pleitos Pero si ustedes Están ahí De metiches Mal Con Siendo malos jueces Los hijos Van a tener Un resentimiento Y cada rato Se van a estar peleando Entonces Hay que trabajar En eso En que entre hermanos Se apoyen Se ayuden Hay empatía ¿No? Mucho respeto Y este Sí Pero como te digo De vez en cuando Hay que dejarlos Que se pongan Sus buenas peleadas Porque pues es una manera De enfrentarse A la vida De afuera Fíjate que curioso Si no los dejas Pelear entre hermanos Van a ir a hacerlo En la calle Porque de alguna manera Son ensayos ¿Sí? Que van a salirles Tarde o temprano Fíjate Esto es bien interesante En Noruega Por allá Hicieron un estudio Donde los maestros Eran tan maternales En primaria En secundaria Así como Como esos maestros De kinder ¿No? Este Tan tan maternales Que no los dejaban Pelearse O sea En el recreo Y a todas horas Los estaban cuidando En preparatoria Casi se mataban Porque Descubrieron Que hay ciertos ensayos Que tiene que haber Y solucionarlo Entre ellos Entonces Como no son Proboraciones tan agresivas Como nosotros Así que Nos gritamos Y nos peleamos Y el rato Estaban como si nada Entonces Había ese problema En la preparatoria ¿No? Era tanta La represión Que habían tenido Que esto le sucede A esas familias Tan estrictas Que todo quieren Que sus hijos Sea muy bien portados Al rato Todo se les sale Del control Y resulta Que ya tuvieron Un hijo Que se les fue De la casa Otra que salió Embarazada Otra que es alcohólico Que es adicto Y demás Entonces Los extremos Son muy malos Tanto la permisividad Como ese autoritarismo Que parece dictadura Cuidado O sea Cuidado En aquellas Familias Donde había dictadura Quizás en la que yo crecí También También nos Creaban muchos problemas Como te digo De pronto Se les salía Todo del control Y por ahí Salía alguna hija Como embarazada Y era lo peor Que les podía pasar ¿No? Así como Había que ocultarlo Y demás Porque era una afrenta Terrible Entonces Cuidado Como les decía Al principio El arte De soltar Y jalar No siempre estar Jalando Jalando Porque pronto El caballo Se te va a salir Del control Y otra Vayan a terapia Los primeros problemas La verdad Es que no se la piensen Es una buena inversión Que les va a evitar Muchos problemas Y no me digan Que algunos Porque no tienen dinero Porque eso no es cierto Ceci Hay gratis Que a veces Pues no es la mejor Pero en algo Les sirve ¿No? Claro Y por otro lado Hay psicólogos Que ustedes les hablan Y le dicen Oiga yo Quisiera ir con usted Pero no me permite Pagar Su consulta Tal como es Entonces los psicólogos Hacemos algunas concesiones Con ellos ¿No? Claro Pero lo peor Es no buscar ayuda Ahora Ahora otra cosa Querida amiga Dice Dice que el principal Tema que se aborda En las terapias De coaching Como es tu caso Familiar Estas terapias Familiar Es la forma En que le enseñas A los padres A tener A poner los límites En casa Pero explicar bien Y entender bien Cuál es esa definición De límites No como algo negativo Sino como las reglas Que van a ordenar De una manera racional El consumo De la amplia Oferta Que tienen hoy Los jóvenes Hoy tienen La pornografía En las manos Hoy tienen La obsesión De la tecnología En las manos Que los puede Atrapar Una imagen Atrapa ¿No? Hoy tienen Las drogas A la mano Todo está A la mano Todo está A la mano El contacto Eso es lo que Tese al consumismo Lo que hay que entender Es que los límites Más que ser Sanciones Y limitaciones Deben de ser Cómo Cómo es que guían Cómo protegen Cómo prevenir Cómo aconsejar O sea Cómo utilizar los límites Para guiar Aconsejar Protegerlos Y prevenirnos De todo De todo el peligro Que está afuera Y para que ellos Solo se Para que ellos Solo se cuiden Mira Yo les voy a dar Mis datos Por favor Mi página Tres veces W punto Rosachavez Punto com Punto mx Me encuentran En facebook Como doctora Rosa Chávez Como tratamiento Integral del dolor Me encuentran En youtube Estoy en todas Las redes Sociales Y mi teléfono Es 3632 3166 3632 3166 O al triple 3 166 9272 Ahí la pueden encontrar Para terapia Para consulta Mira Uno de los problemas Te voy a interromper Quiero Este Es Es que los Los chicos No van a terapia Porque psiquiatría Nada más te pone Etiquetas Si Y entonces Hay que quitar Las etiquetas Si De 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 Ponerles una patología Ese es el gran problema Que tenemos que hacer hoy Muy bien Muchísimas gracias Por haber aceptado La invitación Queridísima amiga A todo el auditorio Agradecerles por su preferencia Y compañía Nos estaremos viendo el jueves Aquí a la una de la tarde En un programa más de moda Modos y modales Y recuerda Viste vulgar Y verán el vestido Viste elegante Y verán a la mujer Que Dios les bendiga Te esperamos en tu siguiente programa Moda Modos y modales Donde aprenderás todo lo referente a los buenos modales El comportamiento La educación Pero sobre todo El cómo relacionarnos con los demás de manera correcta y apropiada Conducido por tu amiga Ceci Chalita Hasta la próxima 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 Próxima